Brian Melian, uno de los acusados del crimen, aseguró que la familia Huayquipal le ofreció primero 2 millones de pesos para culparse de la muerte del futbolista Leopoldo Sores. Dizó que no aceptó hasta que el monto subió a 10 millones. También dice que le dijeron en presencia de un abogado que saldría pronto de la cárcel que lo ayudaría si se lo juzgaba la justicia. Así lo hizo. Brian refiere por primera vez esto, que habría un ofrecimiento de dinero en orden a que eso era lo que habría determinado, junto con el gran cariño y amistad que tenía por la familia Huayquipal, en el que él se había autoinculpado de un hecho que no habría cometido de la forma en que él dijo que la cometió, excluyendo responsabilidad al resto. Estas son parte de las declaraciones que este lunes se dio con Brian Melian, uno de los acusados por el crimen del jugador de Santiago Mornim, que el 5 de junio de 2016 fue al espacio de Don Oscar de Maipú para celebrar su traspaso al fútbol chino. Creo yo y tengo datos que pueden ser factibles de que yo creo que Francisco fue el que disparó, que tengo claro eso hasta lo que se ha hablado ahora. ¿Quién lo asesinó? Hasta ahora Brian Melian y Francisco Huayquipal han declarado en el juicio, se convulsan mutuamente. Dice que sería Francisco Huayquipal el que ejecuta la acción homicida y que él lo acompaña, pero que todos están presentes en el lugar del hecho. En esta causa hay dos versiones, una que es la versión del imputado Brian que tú mencionas y la versión de los otros tres imputados. Y los otros tres co-imputados sostienen que efectivamente ninguno de ellos disparó el arma. Hoy día hemos visto la declaración de Francisco que ha sido absolutamente sincera. Él ha entregado una serie de elementos que efectivamente el Ministerio Público no tenía y que hoy día creemos que configura un atenuante respecto a su persona. Él tiene una versión, él no disparó el arma independiente del resultado jurídico o procesal que tenga esta causa. El supuesto motivo para haberle disparado en contra de Lopoldo Sores sería la relación que éste tenía con la hermana de Gerardo y Francisco Huayquipal. No era que fueran pololo, pero sí él estaba molesto. Yo lo veía porque mi hijo así venía a jugar fútbol y ves que venía, había problemas. ¿Él tenía amenazas desde antes? Sí, claro, tuve amenazas, siempre tuve amenazas. Yo siempre le dije no, vaya a jugar fútbol, no, jugué fútbol allá. Y siempre él tenía ese problema a veces que terminaban los partidos. Francisco Huayquipal está pidiendo 12 años de presidio para Francisco Huayquipal, quien durante su declaración manifestó que la muerte de Lopoldo Sores fue un condoro. Eso es un condoro que está diciendo, pienso que una persona que no tiene criterio puede decir yo mismo me dijo que es un condoro y maté y hace ser una persona y vine a la discoteca a matarlo porque eso que fue, que volvió y todo eso lo hizo para eso. A Gerardo Huayquipal y Fabio Borca, que se espera suban este martes a declarar ante los jueces, también se están pidiendo 12 años de cárcel. Lo que nosotros esperamos es poder, de acuerdo a la acusación fiscal, poder condenarlo a todos como autores. Autor no solo es quien ejecuta el hecho material, sino que también los que colaboran al mismo y están concertados para la ejecución, tomándonos parte directa en él. Pero pese a que Brian Melian estaría contemplado como autor por el Ministerio Público, para él se piden 7 años de presidio por haber colaborado para investigación. La premio que este juicio dure 9 días, por lo que la próxima semana será crucial, ya que los jueces determinarán quién asesinó a Leopoldo Sores.